Pintatis, pues nomás, ¿por qué te rayatis? Pues nomás, ya te desgraciati, yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás, ¿por qué te pintatis? Pues nomás, ¿por qué te rayatis? Pues nomás, ya te desgraciati, yo estupefarás Ay, 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 por eso es que a uno le dan las enfermedades Por esos sustos, esas pelas que le hacen pasar a uno Mire, mi muchacho me llegó más rayado Que una padera ahí de la ileste de Los Ángeles Y es que tengo miedo que con esas garras y con tanto tatuaje Me la vaya a confundir algún policía con un, con un cholo Le dije, ¿por qué se pinta? Y no contestó nada Me dan ganas de bañarlo con pura guap, si que nada Voy a remojarlo en cloro y a tallarlo con jabón Mire, y nomás, ¿cuánta letra? Ya parece pizarro Ay, lo tengo de boca en boca, esa gente de... Vale, vamos a hacer eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!